Si me besas Entre paredes rosadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que mas adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al nochero El pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no quedan nubes El horizonte esta en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya se que de mi nunca te iras La magia de tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que mas adoro No te voy a perder Hey, hey Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Quererte es lo más bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida, Sarita Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón Si vaya a buscarte, Sarita, no le pongas seguro a la chamba Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta, de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo, la tengo Y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón Caliéntame con besos que yo no me nojo por eso Yo tengo la llave de tu corazón 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 Gracias.